Hola a todos chavales, aquí Daniel O comentando un vídeo para Alpha Gaming Bueno, os traigo más Skate 3 Esta vez es un torneo de transición Es el rey de la bol de C Cuando ganas esta partida se desbloquea una corona Es muy bonita y tal Pero me queda mejor esta gorra Una pasada Queda muy bien con los pitillos rojos Porque tiene así la planta de delante de la gorra de color rojo Y bueno, torneos de transiciones Normalmente son a 5 pruebas, al mejor de 5 pruebas El primero de la prueba sería 5 puntos El segundo 4, el tercero 3 El cuarto 2, el quinto 1 y el sexto ningún punto Y al final de las 3 rondas El que ya sumamos puntos se proclama campeón de la rey de la bol de Death Earth Bueno, la primera ronda es el salto más alto El truco es no hacer ninguna tontería, ningún truco Simplemente ir saltando alto sin hacer oli y ya está Solo haciendo oli, perdón Y bueno, yo aquí como estáis viendo estoy haciendo el moñas Aquí Saltitos, frontflip, backflip, judos, seatbelt Y bueno ¿Por qué lo hago? Porque si os fijáis ya llevo 5 metros y es casi imposible que alguien me empate La máxima dificultad que tiene esta ronda Es que puedes chocar contra los Yeris o Poletes o Ventus Que son los mancos controlados por la máquina Que no tienen 2 feos al frente y chocan contra ti Bueno, aquí viendo la repetición del salto más alto de todos No es todo malo, ¿verdad? Empezamos ya la segunda ronda Empezaré en breve ¿Vale? 3 1 Bueno, pues la... Esta, la segunda ronda Trata de hacer el mejor truco No hay ni por 2 ni por 3 El mejor truco Simplemente eso, te dan un minuto Y tienes que hacer el mejor truco Yo aquí normalmente mis mejores trucos Pues es haciendo algún front flip Y sacándome de pies o de manos Porque es lo que me da los puntos También es... Lo que va muy bien es... Por ejemplo, estamos haciendo todo el rato Como lo del salto más alto Pues cuando hacemos un salto muy alto Mover el joystick derecho a full Y entonces te hará ahí 20.000 trucos Y también puedes sumar una barbara de trucos Y son espectaculares Si os gusta es que 3 Darle me gusta al vídeo Porque subiré más vídeos brevemente De Skate 3 Tengo preparado algún torneo de... De callejeros Que se trata más así De hacer glint De hacer manuals De hacernos manuals Y cosas así Head flips Kick flips Y bueno... También podéis dejar en la descripción Otros videojuegos que queráis que suba yo Ya sea Call of Duty Eh... Modern Warfare 3 O Zombies O algún trickshot del Modern Warfare 3 No he visto que es una gran cosa O si no, ya seguiré subiendo Es que hay 3 En breve empieza la tercera ronda Es una jam ¿Qué son las jams? Las jams son hacer la mayor puntuación O sea, seguido de trucos Eh... Es recomendable a conseguir Eh... Por 2 o por 3 Para... Mejor por 3 Porque multiplica por 3 cada truco Y así os vais a forrar de puntos Otro truco es hacer handsplant Handsplant es un truco facilísimo Apretando el R1 Justo cuando vais a llegar a la rampa Y mientras lo clicaes Si clica el rodón de AX o cuadrado Pues se suelta de un pie, de dos O de ningún mano O si no clica el ninguno Y así... Si tienes un por 3 Es manera muy fácil Asegurarse Hacer 2.000 o 3.000 puntos Y... Sin prácticamente esforzarse Ni arreglarse a caer Como veis les estoy metiendo Una auténtica paliza Prácticamente doblando La puntuación del segundo Y bueno Esto se va a acabar Gracias a todos Eh... Si os ha gustado el vídeo Like Favoritos Me gusta Eh... También podéis comentar el vídeo Y dejar la opinión sobre este Adiós Bueno 10.000 puntos 15.8 Vaya paliza Ahora veremos al perdedor Ahí el Jerry Fijaros ahí Dándole hostias al skate Consolando Llorando de pena Y ahí con eso Con el gorro Adiós Dándole hostias al skate